aquí amigos les muestro absolutamente todo de esta nueva exhibición de harry poder en la ciudad de nueva york ves que se puede ir en todo un evento para sacarme fotos, ahí vamos espectaculares en este lugar que está la primera parte de la experiencia esta es la primera parte de justamente la exhibición, vamos a entrar en la experiencia hay elementos de la película originales, miren lo que es esto todos los elementos originales ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? 3,2,1 ¡Hola Laura! ¡Ahhh! ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Uh! Aquí me marca donde estoy con el suarco Estamos en esta segunda etapa donde está mi nombre aquí y aquí nos vamos a ir nos van a ir llevando a distintos cuartos para poder escapar de este lugar y lograr el pasaje hacia otra zona, así que vamos a ir viendo qué sucede. ¡Uf! ¡Qué frío! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! La escena súper famosa! Vamos a ver el original de Harry Potter... ¡Uf! ¡Esto es lo que utilizó Harry Potter! Y aquí una de las abstracciones más lindas... que es el comedor simulado de la película miren al detalle las copas las famosas varitas mágicas cada uno de estos lugares tiene también para que ustedes puedan escuchar el contenido contándoles la historia de cada uno de estos trabajos esta es la famosa varita mágica de Harry Potter miren cada cuestión está muy pero muy bien diseñada Voldemort esta la réplica gigante aquí nosotros estamos en la parte de pociones mágicas distintas recetas aprietas con esto pones las recetas algunas te pueden salir bien otras te pueden salir mal y lo haces la experiencia en estos lugares y aquí están los verdaderos trajes de todo lo que es justamente la experiencia Harry Potter datos importantes para que sepan sale 29 dólares de lunes a viernes si ustedes vienen los fines de semana va a estar un poco más costoso pero en principio 29 dólares para hacer toda la experiencia aquí sobre la calle 34 y la avenida 6 exactamente es donde estamos ubicados y abre de lunes a lunes así que la experiencia la pueden disfrutar ahora aprendí como es gracias a mi amigo aprendí como es la experiencia y ahí va mírenme acá es la de mí para la película miren como le mordió y ahí se muerde y esta parte como la vamos viendo pues está buena hay que recordar que aquí estaba Voldemort que era el profesor que desde que se salió de la institución de Howard no hay quien defienda las artes negras cuando uno es fanático de Harry Potter es él amigos bueno y nos toca hacer la parte de cómo fue ya la hizo Joaquín cómo fue esta experiencia de la defensa contra las artes mágicas negras yo me esperaba algo un poco más potente más grande vamos a ver cómo defendemos de la oscuridad hay que poner primero el brazalete aquí ahí estamos para empezar voy a ir con el deep o sea el profundo bosque atentos voy a hacer la maniobra de la de la varita mágica qué bien es una araña con patines con timia pero así defendí así defendiste tengo que ridículo con una araña de con patines bueno defendí algo defendí bueno seguimos aquí con Joaquín que se vino vestido hicimos transmisión para Univision como le responde y aquí miren está este dragón que está espectacular pero vamos a hacer la recorrida vamos Joaquín vamos a hacer la recorrida acá por un bosquecito miran miran hay todavía más ¿eh? sabes que yo pensé que se había terminado aquí pero hay mucho más miran vamos a ir caminando amo las escenografías ustedes creo que lo saben miran 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 que lindo que está esto es una casa de la saga de la peli muy buena ahora vamos a jugar a un juego que también se puede hacer aquí o sea se hace aquí también miren que bueno que está esta es la experiencia Harry Potter en Nueva York miren dos trajes y vamos a vamos a jugar vamos a ver ya él la tiene el genio a ver mira let's go one more one more I try vamos a intentarlo no one more one more one more yeah thank you miran estuvo bien aquí otra parte también muy tradicional el viaje el famoso viaje a la estación o sea esta es la estación esta es parte también de los trajes que se pueden ver no está muy 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 buena esta también es una activación que se hace con el zapato son escenas de la película que se puede hacer la experiencia con el teléfono se pone ahí y va a hacer la foto eso está muy bueno ahora lo vamos a hacer yo quiero hacer esta experiencia a ver si puedo hacerla pero que ustedes lo tengan aquí en YouTube vamos a dejar el teléfono ahí muy bueno este sector esta casa está increíble esta escenografía está increíble esta casita mira mira esta camita no no es espectacular amo todo esto es en exclusiva canal de YouTube mostrando la nueva experiencia de Harry Potter aquí pueden hacer una batalla de aquí están los trajes la escena original de la verdadera chaqueta de Harry Potter aquí uno puede hacer una batalla de varitas mágicas vamos viendo ahí y va haciendo la batalla mira 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 lo que es esta gané la batalla de Hogwarts y aquí vamos a la última escena de Harry Potter que es la salida fanáticos de Harry Potter espero que hayan podido disfrutar de lo mismo que disfruté yo exactamente aquí de haber estado un rato en la película de Harry Potter con el look de Harry sentado a su mesa disfrutando de cada uno de los lugares de esta exhibición así que los esperan abre a partir del día viernes y está abierta de lunes a lunes así que como siempre les digo nos volvemos a encontrar en el próximo video chau